Ey, yo, yo, ey, R.I.H. Mami, el dueño de la tinta, baby, ok Mi amor, vos tranquila, que esas turras sigan haciendo fila Yo te gusto, se te nota en la pupila Decirle a tú es que sí, que es lo que se imagina Que ahora te estás comiendo al más pegado de Argentina Y mami, shh, baja las hojas, despertate a los vecinos Estás gritando como loca, cada vez que vienen los pueblos son más de dos Si el culo es asesino, cuando salta le hace pum, 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 pum Y mami, shh, baja las hojas, despertate a los vecinos Estás gritando como loca, cada vez que vienen los pueblos son más de dos Si el culo es asesino, cuando salta le hace pum, 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 pum En tus ojos noto que guacho como yo, vos conoces poco Si te toco te provoca un maremoto Los vecinos me tienen por loco, que son muchos ríos y más alboroto La serpiente de tu espalda me está volviendo loco, como te explico Que estoy mucho más dulce desde que me diste un pico Te gusto el Federico, ella quiere un periñón Tu culo huele rico, se le está apretando el clito pa' moverse, tiene un don De la cama pa'l sillón, vacilón que se rompa Le destroce la pollera, tuvo que llevarse un lompa Cada vez con tu amiga que ando con un par de compas Somos todos millonarios, acá la plata no le importa Y mami, shh, baja la voz Desperta hasta los vecinos, está gritando como loca Cada vez que vienen los pueblos son más de dos Si el culo es asesino, cuando salta le hace pum, 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 pum Tu familia no me quiere mami, a tu novio nada, quédate callada ahí Decile eso lo que te guste me descu Y te fascina cuando el coche toca el piso haciendo tu Enviale un video conmigo mientras nos sacamos la ropa Una foto wiki, otra por si desenfoca Los billetes de la paca son azul, acá no hay roja Si tu novio no te toca es un gil Una morbo tranquila, que esa turra sigan haciendo fila Yo te gusto, se te nota en la pupila Decile a tu es que sí, que es lo que se imagina Que ahora te estás comiendo el más pegado de Argentina Y mami, shh, baja la voz Desperta hasta los vecinos, está gritando como loca Cada vez que vienen los pueblos son más de dos Si el culo es asesino, cuando salta le hace pum, 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 pum Y mami, shh, baja la voz Desperta hasta los vecinos, está gritando como loca Cada vez que vienen los pueblos son más de dos Si el culo es asesino, cuando salta le hace pum, 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 pum R.I.H. Mami, el dueño de la tinta, baby, ok On fire, on fire, on fire, el que nunca falla Mami, shh, no diga nada que lo nuestro es un secreto Es un secreto